Música 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 Él formó parte de una de las facciones que hicieron la época con ustedes, el que ha acompañado por este hombre, el suerte de los Andes de Joga, Jesús! Ellos forman parte del Bando de los Ruegos como reciben este FEC a Histeria y ahora a ponerle ambiente y a subir el ánimo a este recinto ferial que tenga un buen internacional revolución para todos ustedes ¡Las Chotas! ¡Gárrala cabrón! ¡Las Chotas! ¡Las Chotas! ¡Las Chotas! ¡Las Chotas! ¡Las Chotas! ¡Las Chotas! ¡Innudable! ¡Las Chotas! ¡Luchaos! ¡A los de 3 caídas sin limite de tiempo! ¡Con el Bando de los Ruegos! ¡Histeria! Él viene acompañado por este hombre que es parte de la Sangre Tejana, con ustedes, Súper Tobago. Por el bando de los técnicos, vienen a saludar a todos los caballeros de MTP, como recibimos esta noche, a La Chuta. ¡Jési Ventura y Viva Solaje! Como referir, El Culeco. Comenzamos nuestra primera caída. ¡Jési Ventura y Viva Solaje! ¡Jési Ventura y Viva Solaje! ¡Jési Ventura y Viva Solaje! ¡Gracias! 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 ¡Papak! ¡평當ung! ¡Gracias! 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 ¡Salterug опutok! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 El bando de los cíndicos El bando de los cíndicos El bando de los cíndicos El bando de los cíndicos